...conseguido por primera vez cuando jugaba en la olla, perdía 2 a 0, empata 2 a 2, el Lito Duarte establece la paridad, buen centro de Alborno, el cabezazo de Duarte, segundo gol de Lito contra Cerro Puerteño, el marcador, Cerro 2, Guaireña 2. Como una tocada, esa puntada final que siempre le dio.